Una subunidad para Estados Unidos ¡Oh! ¡Cristo! Una subunidad para Estados Unidos Por eso es el PIN ¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de Chisme Coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el día de hoy les traigo Un video solamente de Blackpink Vamos a hablar acerca de todas las actualizaciones Que ha habido en estos últimos días Acerca del próximo comeback De mis comadres de Blackpink Porque miren, mis comadres de Blackpink Y Selenita Gómez ya encendieron los motores Esas viejas ya están preparadas Antes de comenzar con el video, comadre Si tú eres Blink, te recuerdo Que tenemos un nuevo canal Que se llama Shiro Blink Donde voy a estar subiendo videos únicamente De mis comadres de Blackpink Te voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción Para que vayas, te suscribas Ya hay un primer video que es muy parecido a este Pero a este le voy a agregar Algunas actualizaciones Que han estado saliendo después de que grabé ese video Si ustedes no sabían de este nuevo canal Donde voy a estar subiendo contenido solamente de Blackpink Les dejo el link en la caja de descripción No sean culeras, suscribanse Denle like, compartanlo Y también a este video, también a este canal Porque Chisme Coreano, como siempre comadres Aquí vamos a seguir grabando Activen la campanita de notificaciones Síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Si les sale algún anuncio en la videa Comadres no sean culeras Veanlo completo Pues resulta que durante estos últimos días Mis comadres de Blackpink Nos han volado la pel- Pues tanto ellas Como la Selena Omez Como la YGXM Nos empezaron a revelar Las imágenes teaser De el próximo lanzamiento De mis comadres Volvieron loco al internet Con cada una de las imágenes teaser La primera fue Gizzo Vamos a estar hablando de eso También les voy a hablar acerca De por qué Gizzo nuevamente Se volvió a hacer tendencia Dentro de Twitter Y cómo es que A raíz de estas imágenes Que han estado revelando Mis comadres de Blackpink Pues varios internautas Como que no les agradó El concepto que traen En este nuevo lanzamiento Y empezaron a atacarlas Pero Blink dijo No señora Aquí no vamos a permitir Que se haga feo a nadie No vamos a permitir el hate Y mis comadres Convirtieron toda esa tragedia Toda esa bola de criticas En un hilo bien bonito Dentro de la Twitter Vamos a hablar también Acerca de la participación De Selena Omez No únicamente en la canción No hermanas Porque se reveló Que la Selenita Omez Pues se encargó De seleccionar los outfits Que utilizaron cada una De las integrantes de Blackpink También se ha revelado Que Selenita Omez Ha estado muy al pendiente De esta colaboración Que incluso Se metió a colaborar A la parte De la administración De este nuevo lanzamiento Que ella se encargó De toda la parte De marketing De toda la parte De publicidad Así que ahorita Vamos a hablar De todo eso También vamos a hablar Acerca de lo que se dijo En Twitter Esta semana Sobre mi comadre Jamie Que ya ven que Muchos internautas Viejas locas La andaban criticando Que porque no baila Que vieja huevona Que locochona Pues ahora Los medios de comunicación De allá de Corea Dijeron A ver Este pedo está así La WGJB No le había informado Al fandom Que la Jamie Había tenido Una lesión En el tobillo Y que debido A esa lesión Que sufrió Antes de debutar Pues ha tenido Consecuencias Y le quedaron secuelas Por eso es que Mi comadre No puede hacer Movimientos muy bruscos Dentro de las coreografías De la Black Pin Y mientras Las otras viejas Tachándola de todo A mi pobre comadre Sin saber El detrás De toda la situación De todo eso Vamos a hablar Comadres Así que Agárrense Abróchense la peluca Y vamos a comenzar Hermanos Empezando con la chisma De mis comadres De Black Pin Resulta que Durante estos últimos días WG Entertainment La Selena Gomez Y mis comadres De Black Pin Nos han volado A la peluca Porque nos han estado Dando adelantos Del próximo single Que por cierto Ya tiene nombre Y aquí vamos a hablar Acerca de eso Comadres El single se llama Ice Cream De que Helado Helado de crema What the fuck Como así Y es que hermanas Me dejó muy loca El nombre Porque normalmente Estamos acostumbrados A que los nombres De las canciones De Black Pin O al menos De las canciones Promocionales Pues suelen ser Nombres Bastante diferentes O suelen ser Nombres Bastante Iconic Como Bumbaya Como Kill This Love Como La reciente How You Like That Pero como que este nombre De Ice Cream Se sale fuera del espectro A lo que nos tienen Acostumbradas Las comadres De Black Pin Por eso si me causó Como un poquito De Como que me sorprendió No me sorprendió Para bien Sino que me dije Oh Ok Después de eso Nos revelaron Unas imágenes Teaser Acerca de este Nuevo lanzamiento Un cono de helado Como todo derretido Con los colores De Black Pin El negro El rosa Todo en colores Como muy Brillantes Pero sin llegar a ser Totalmente Explosivos Son colores Como muy Vintage Se podría decir Tienen un filtrito Como con bastante Granito Las imágenes Se ven Se ven bien Se ven muy diferente A lo que han hecho Anteriormente Con otros lanzamientos Creo que con este lanzamiento Han experimentado Un poco más En cuanto A los colores A los diseños A diferencia De los anteriores Lanzamientos De Black Pin Donde las imágenes Teaser Pues suelen ser Un poco más agresivas Visualmente Me refiero a que Traen colores Más azules Suelen ser Imágenes más frías La verdad es que Hasta ahorita No hemos visto Una imagen grupal De este nuevo lanzamiento Porque recientemente YG Entertainment A través de las redes Oficiales De Black Pin Ha estado dando Adelantos De las imágenes Teaser De cada una de ellas Que ahorita Vamos a hablar De eso Comadres Pues resulta Que durante Los últimos días Reveló Lo que es El primer teaser De esta colaboración Que no entendí Muy bien Ajá Como de que Una probadita Pero sin darnos A probar nada No sé si me entienden Porque resulta Que Watchin Entertainment Subió El teaser De esta nueva colaboración Que es una videollamada Entre Selena Gomez Y mis comadres De Black Pin Eso si Las 5 Se ven perrísimas Mi comadre Selena Gomez Se ve que andaba Haciendo su quehacer Se ve que andaba Barriendo Que andaba Lavando los trastes Y dijo Hoy es la videollamada Con las Black Pin Donde esta mi peluca Donde esta mi luz Ponganme mi aro de luz Como TikToker Y ya mi comadre Se ve muy en fachas Se ve guapísima Eso si porque Mi comadre Selena Gomez Es bellísima Y mis comadres De Black Pin Hagan de cuenta Que aparecen en un sillón Como es Todas divas Bien maquilladas Bien peinadas Ellas monísimas Y entonces Mi comadre Selena Gomez Les dice Ay que guapas se ven Oigan muchas gracias Por quedarse despiertas Hasta esta hora Porque pues Diferencia de horarios Mis comadres de Black Pin En esta videollamada Teaser Que nos regaló YGJ Le expresan Su admiración Su amor a Selena Gomez Le dicen a Selenita Gomez Como de que Ay comadre Gracias por aceptar Esta colaboración Con nosotras No sabes Te admiramos Muchisimo Admiramos tu carrera Tu musica Eres una mujer talentosa I love you Mi comadre Selena Gomez Les contesta lo mismo Que ella Es muy fanática De ellas Que lleva tiempo Ya siguiendo su musica Y que esta muy contenta De haber participado En esta colaboración Con ellas Que esta muy contenta De que Se haya podido dar Este momento Para que pues Pudieran trabajar juntas Lo cual me dejo Como de que Un poco No se que creer Porque Si bien hace un par De semanas Atras Se anunció Que esta colaboración Entre Selena Gomez Y Blackpink Iba a tener Video musical Con esta videollamada Me quedo como Pues no se Como que siento Que las comadres No se habían visto Como que muy emocionadas Como de que Esa es la primera impresión Que me da a mi Esta videollamada Que hicieron Como que no se habían visto A menos De que esta videollamada Haya sido grabada Antes De grabar el video musical Dios quiera Comadres Y el video musical Si salgan juntas Si haya interacción Entre ellas O por lo menos Ya en pantalla verde Ya pon tu Que no se pudieron reunir Por el tema De la maldita O sea De la pandemia Pero por lo menos Que si haya Pantallita verde Que haya un video musical Donde salga Selenita Gomez De que Haciendo lo suyo Haz lo tuyo Selena Gomez Dañan mucho el cabello ¿Verdad? Porque la primera impresión Que me da Este teaser Que no es teaser Porque realmente No nos están dando Nada acerca Del video musical Ni un pedacito Como de la canción Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca del teaser Que lanzó YG Entertainment Está medio extraño No es como que El típico teaser No es el teaser Que esperaríamos Pero seguramente Mi comadre YG Entertainment Tiene algo preparado Bajo la manda Porque esa señora No da paso sin guarache Esa vieja Experta en volarnos La peluca Lo es Para bien o para mal A YG Entertainment Miren Siempre nos agarra De una chiche Y nos angolote Y nos había Todo esto por allá Entonces igual Estoy esperando A que YG Entertainment Empiece a lanzar Más cosas Yo digo Que una vez Que termine De lanzar Todos los teaser Individuales O sea Las imágenes Individuales De las integrantes Va a lanzar Va a lanzar El teaser Oficial El que podría ser El anuncio Del video musical En el que ya nos van a dar Más detalles Del concepto Hermanas Y como si fuera poco Para acabarnos De volar la peluca Y para acabarnos De dejar Así como estúpidas Pues esta semana YG Entertainment A través de la cuenta Oficial de Blackpink Empezó a revelar Las imágenes teaser La primera en ser revelada Fue mi comadre Gizzo Y por primera vez La vieja loca De YG Entertainment Se dignó En subir primero La imagen teaser De Gizzo A todo mundo Nos dejó como estúpidas Porque mi comadre Pues nos estaba Dando la primicia De lo que va a ser Este nuevo concepto En colores En off En su imagen teaser Mi comadre Se ve muy mona Trae un suetercito Muy monotejido Una mochilita Su cabellito castaño Por ahí hubo mucha crítica Acerca de por qué A Gizzo Es a la única Que no le pintaron El cabello Que el concepto Que le pusieron Es como demasiado básico Ahorita vamos a hablar Bien de todo eso Mi comadre Gizzo Siendo la primera En revelar el teaser Pues nos estaba Dando a conocer Que este nuevo lanzamiento Va a estar cargado De colores Como tirándole a pastel Pero no tan pastel Más como del lado Del ice cream O sea Cargado de rosas De verdes De color chicle Pero nada comparado Con lo que se avecinaba Porque después de Revelar la imagen teaser De Gizzo Tras La YG Entertainment Nos deja como estúpidas Porque lanza La imagen teaser De Jenny Hermanas Y nos dio Un tremendo cachetadón Porque ya ven Que con el lanzamiento Pasado De How You Like That Había mucha crítica De que Ay las Blackpink Siempre el mismo concepto No les cambian No innovan Nada nuevo Siempre trae lo mismo Ya aburren Igual G Entertainment Dijo Ah Quieren algo nuevo Viejas pendejas Criticonas Tras Nos da el cachetadón Y aparentemente A los haters Ni eso les gusta Porque inmediatamente De que se reveló La imagen teaser De Jenny Que a todo el fandom Sorprendió Pues ya ven Que los internautas Los antifans Luego luego A criticar Que ay Estaba muy cortito Que la Jenny Estaba enseñando mucho Que no se que Que no se cuando Nada les parece A las viejas locas Pero bueno La Jenny nos reveló Una imagen Con un mini vestido Eso si Enseñando mucha pierna A mi comadre Pero se ve divina Le pintaron el cabello De rosa Como con destellos Moraditos Recordemos que Para How You Like That Tenía el cabello Como en una tonalidad Blanca Grisácea Con tonos azules Y para este nuevo lanzamiento Pues nos las traen Como en un concepto Muchísimo más rosa Como que este concepto De ice cream Va a ser La parte rosa La parte pink De Blackpink Porque con anteriores lanzamientos Habíamos tenido La parte black Y ahora tenemos Como que La parte pink Pero hermanas Si creíamos Que Jenny Nos iba a dar la putería En este nuevo concepto De Blackpink Hermanas No sabíamos Lo que nos esperaba Que revela En la imagen Teaser de Rose Y entonces Si todas Quedamos desmayadas Caímos Muertas Hermanas Porque la Rose Traía Hermanas La Rose Nos andaba enseñando Mucho chuchu Mucha chichi Y todas dijimos Nos sorprendió Muchísimo Porque YG Entertainment Pues no había lanzado Un concepto así De Blackpink Donde se vieran Tan 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 sexys Con Un vestuario Tan corto Donde enseñaran Demasiada piel Digo Digo Está perfecto A mi me encanta Me encanta Este concepto Porque nos están Dando una versión Totalmente distinta De Blackpink Y también siento Que se está centrando Mucho en el mercado De Estados Unidos Lo cual es fascinante Comadres No entendí A esa gente loca Que andaba criticando En Twitter De que este concepto Era como un provocativo Que era demasiado Alzado de tono Yo dije Ay hermanas Por Dios Y en la música De Latinoamérica Vemos cosas peores Y no nos andamos quejando Mis comadres Se ven bien bonitas El cabellazo La ropa Ah porque ahorita Vamos a hablar De donde es la ropa Y quien les escogió Estos outfits De ahí comadres La última En ser revelada De Blackpink Pues fue mi comadre Lisa Que la verdad es que El concepto de Lisa Me gusta Creo que es El más diferente A todos El cabello de Lisa Esta vez es negro Los tonos En los que la vistieron Es negro Con rojo Y en las otras fotos De las demás integrantes Predominaban los colores pastel Como los Naranjas Los rosas Los azules El verde El color chicle Y en este Vemos mayor tonalidad Roja Como que la imagen Es muchísimo más fría Que el resto De las integrantes No me disgusta Pero la verdad es que Si esperaba muchísimo más De la foto teaser De Lisa Porque si a mis otras comadres Nos las mostraron De que tras Así Yo dije A Lisa Como nos las van a traer Me gusta Pero no me voló la peluca Siento que es una imagen Teaser correcta Se ve muy mona Ella Guapísima El make up Que le pusieron Está divino Esos puntitos Que tiene aquí En las mejillitas Divina mi comadre Eso sí También inmediatamente De que sale su imagen Teaser Se vuelve en tendencia En Twitter Todo mundo Hablando de Lisa Y de esta imagen Teaser Pero creo que en comparación Es súper latina La fotografía de Selena Me recordó Me recordó muchísimo A Selena Quintanilla Me trajo totalmente Toda la vibra De Selena Quintanilla Por el bustier Por el shortcito Que carga La sonrisota Que da mi comadre Selena Gomez Los aretes De las comadres Hasta la virgen De Guadalupe Si quieren hermanas Para que este lanzamiento De Blackpink Rompa el internet Estoy muy emocionado No saben cuánto Porque siento Que va a ser una colaboración Muy potente Pero igual No quiero Como de que Idealizarme mucho Porque Ay no hermanas No no Lo que si Este concepto Nos dice Que va a ser Súper retro No se que está pasando En el mundo Que la moda Retro La moda De los 70's 80's Se está volviendo A poner de moda Hay muchas cosas Con esa ondita Ya ven que Dua Lipa También hizo Un lanzamiento Como con esa Temática BTS Con su lanzamiento De Dynamite Blackpink Con este Lanzamiento Que hace alusión A los carritos De helados Todos los filtros Que utilizaron En estas imágenes Teaser Pues son como Muy vintage Como con mucho granito Me fascino hermanos Me fascino Hablando del drama Que va a protagonizar Jisoo Que se llama Snowdrop Que recientemente Se anunció Que Jisoo Va a estar tomando El papel protagónico Pues la verdad Es que no se ha revelado Mucho de la historia De este nuevo drama Lo único que se sabe Es que está siendo producido Y fue escrito Por los mismos Escritores Y productores Del drama Sky Castle O Castillo en el cielo Que fue un drama Muy popular Dentro de Corea del Sur Ahora recientemente Se ha anunciado Que la actriz Kim Hye-yeon Ha sido confirmada Para ser una de las protagonistas De esta historia Les digo Todavía no hay mucha información Acerca de la historia De las fechas de estreno Ni de las fechas De las grabaciones Pero por lo poco Que se ha revelado Aparentemente Va a contar Con varios protagonistas Justamente hablando De los actores Que se van a unir A esta nueva producción Se ha informado Se ha informado La oferta Ustedes se pueden ganar Un smartphone Un teléfono celular Inteligente Totalmente nuevo Están sorteando Un Huawei P40 Pro Para que vayan A mi Instagram En la última fotografía Que subí Que es esta Les voy a dejar Todos los detalles Para participar En este sorteo También Aquí en la caja De descripción Les voy a dejar El link de descarga De esta aplicación Es super fácil Comadres Participen No sean brutas Están regalando Un teléfono Descarguen Traductor U Desde el link Que les voy a dejar Acá abajo En la caja De descripción Comadres Ese link Que les voy a dejar Acá abajo Es seguro Y es totalmente gratis Para que Pues lo puedan utilizar Con confianza Comadres Regresamos Al tema De la colaboración Entre Selena Gomez Y mis comadres De Blackpink Porque resulta Que Pues ya ven Que al inicio Se andaba diciendo Que la colaboración Iba a ser Con Arianita Grande Y resulta Que después YG88MEN Dijo Ay no Es con Selena Gomez Pero pues De todos modos Ariana Grande Si va a estar Incluida En esta colaboración No va a cantar Comadres Porque por ahí Había mucha Blink confundida Pensando que Ariana Grande Iba a formar Parte de la canción O sea que Iba a interpretar Algún pedazo De la canción Pero no Comadres Resulta Que los productores Y escritores De esta nueva canción Revelaron recientemente Que Ariana Grande Fue parte De los productores Fue parte De los escritores De esta canción Tal vez Ariana Grande No participe Con su voz Dentro de la canción Pero si participó En la parte creativa De esta canción Uno de los productores Que trabajó En la canción Junto a Blackpink En una de sus publicaciones Dentro de su Instagram Compartió la imagen De Ice Cream Y en la descripción Puso Que estaba muy contento De haber participado En la creación De esta canción Y que además La había creado Con otras personas Y etiquetó A Ariana Grande Entonces el fandom Así miren Salió la peluca Volando Y entonces pues Todas dijimos ¿Cómo? ¿Cómo así comadres? Y ahora Sabiendo esto Podemos unir puntos Y por eso es que Mi comadre Ariana Grande Cuando subió Blackpink Y YG Entertainment La primera imagen Para anunciar El nuevo single De Blackpink Ya ven que mi comadre Ariana Grande Le fue a dar like Y todo mundo Creímos que con ella Era la colaboración Pues no hermanas Era porque la canción Había sido creada Por ella Porque ella había participado Y nosotras Pendejas Allá creyendo Como payasas Quedamos otra vez Pues resulta Que luego de que Jenny Y de que Rose Revelaran sus imágenes Teaser Pues como de que Cierto grupo De antifans Cierto grupo de haters De internautas Que siempre se dedican A tirarle hate A mis comadres De Blackpink Empezaron a criticar Este concepto Que las estaban Exponiendo mucho Incluso como de que También hubo por ahí Algunos blinks Que no están muy contentos Con este nuevo lanzamiento De Blackpink Como de que Con la parte visual De que Las hayan descubierto tanto De que La ropa está muy cortita Hermanas Relájense Es ropa Mis comadres Se pueden poner Lo que quieran Tranquilas Es un lanzamiento No pasa nada Y los haters Que están criticando A mis comadres Y que tanto pedían Un cambio de concepto Y que tanto estaban Ay es que no hacen Nada nuevo Las señoras Es lo mismo La mismo de siempre El mismo concepto Los mismos colores Entonces si les están Si nos están dando Algo nuevo Y tampoco les gusta Pues métanse el dedo Por el culantro A ver si les gusta Ay estoy bien enojada Y salen las viejas locas A decir Ay no Está bien feo Ay Les ponen el putishor Les ponen el chuchu Todo de afuera Ay hermanos Tranquilices un chingo Por favor Si nada más van a estar Criticando Váyanse A ver Váyanse a coserle Los talones A las calcetas De sus maridos Váyanse a picarle El Ay No les digo que cosa Porque me escucharía Muy vulgar Y para vulgar Usted Pues bueno Resulta que Los haters Empezaron a hacerle Las suyas Pero el fandom Dijo No señora Este es nuestro momento De brillar Este es el momento De Blackpink Y no vamos a dejar Que ninguna vieja Loca internauta Nos venga a tumbar El evento Y en vez De empezar a hacer pedo Por lo que estaban Haciendo los haters Tomaron Esa controversia Y la convirtieron En algo positivo Porque utilizaron Todas esas criticas Para hacer un hilo precioso De mis comadres De Blackpink En vez de que la tendencia Dentro de Twitter Fueran las criticas Hacia Blackpink Se convirtió Se convirtió En mensajes positivos Por el fandom En mensajes De amor De aliento Como que el fandom Se encargo De limpiar Los motores De búsqueda Para que pues El hashtag No fuera algo negativo Para que ese tema Tendencia No fuera negativo Y se convirtiera En algo positivo Para las chicas De Blackpink Hermanas Blinks Y ya casi Para terminar Con este video Resulta que recientemente Se ha hablado En Twitter Y en otras plataformas Y en otros foros De internet Tanto en Corea Como de este lado Del mundo Acerca de la salud De Jenny Y se hizo Esta semana Tendencia El hashtag Apologize To Jenny Donde el fandom Le pedía A todas las personas Y a todos los medios De comunicación Que se habían burlado Y que habían dejado Comentarios negativos En contra de Jenny Criticando la forma En la que bailaba Criticándola Por no echarle Aparentemente Ganas al baile Y por no verla Con tanta energía Dentro De los escenarios Y es que Jenny Desde hace Un tiempo Para atrás Ha sido Blanco de las críticas Del público Blanco de las críticas De los internautas Justamente Cuestionando Por qué Ella es la que Menos ganas Le echa al baile Por qué Es la más floja Porque así han escrito Que Jenny es Floja Que es como De que Holgazana Recientemente Se reveló A través de Varios medios De comunicación Allá en Corea Que desde El debut Jenny Había tenido Una lesión En el tobillo Lo cual Le ha impedido Que se pueda desarrollar Al 100% Dentro de las actividades Físicas De Blackpink Y es que Recordemos Que en varias ocasiones Jenny Ha sufrido De lesiones En el tobillo Cuando no son Esguinces Cuando no son Los tendones O las cuerdas Pero Jenny Siempre ha tenido Siempre ha tenido Problemas Que en varias Que en varias Que en varias presentaciones De los conciertos De Blackpink Jenny Le cuesta trabajo Ejecutar Algunos movimientos Y también Se ha hablado De que en varios Conciertos Jenny ha sufrido De lesiones En el tobillo La más reciente Cuando anunciaron Su regreso Con How You Like That En un en vivo Que hizo Jenny Ella aparecía Con una muleta Y la explicación Que Jenny dio En ese momento Fue que ella Había tenido Una lesión Mientras estaba Haciendo bastante ejercicio Como que se había Mandado haciendo ejercicio Y su tobillo Lo había resentido Y que el fandom No se preocupara En ese momento Igual el fandom Pues como de que Aja No lo vio Más grave Pero resulta que Recientemente Varios medios De comunicación Allí en Corea Revelaron que WG Entertainment No le había informado Al fandom Y no había revelado Que antes de que Blackpink Debutara Jenny tuvo Aparentemente Una lesión En el tobillo La cual Le ha dejado secuelas A raíz de todo esto Es que el fandom Dijo Ya ven Viejas pendejas Viejas insultativas Viejas que no saben Y andan criticando La pobre de Jenny Y mi comadre Tiene una lesión En el tobillo Y ustedes ahí Tachándola de todo Tachándola De que no quiere trabajar De que no quiere bailar Y ahora A disculparse Todo mundo Discúlpese con Jenny Porque pues la señora Está lesionada Del tobillo Y ustedes haciendo Leña del árbol caído No se vale Entonces el fandom A través de Twitter Utilizando este hashtag De Apologize To Jenny Pues incentivó A que se conociera Esta situación Actualmente YG Entertainment No ha dicho nada De esto No ha confirmado Si es que Jenny Sufre o no De una lesión crónica En el tobillo Tampoco ha dicho nada Acerca de este rumor De que Jenny Antes de debutar Con Blackpink Tuvo una lesión En el tobillo Y esto le ha traído Consecuencias YG Entertainment No ha dicho nada De esta situación Pero lo que si se sabe Dentro del fandom Es que pues Jenny En los últimos dos años Ha tenido bastantes Complicaciones En el tema De su tobillo Y por lo cual El fandom Pues ahora Está bastante preocupado Porque en caso De ser cierto Todo esto En caso de ser cierto Que Jenny sufrió Una lesión Y por eso Es que le impide Hacer movimientos Tan bruscos Pues quiere decir Que WhiteG Entertainment Si le ocultó Toda esta información Al fandom Y pues hermana No se vale No seas culera Eso no se hace Somos amigas Eso no se le hace A una amiga Todos estos comentarios De que Jenny Es holgazana De que no quiere bailar De que es floja Lo han hecho Los internautas Porque en varias Presentaciones De Blackpink Jenny A veces deja de bailar Prefiere no bailar Simplemente hace Movimientos Básicos O trata de seguir De manera Pues más ligera La coreografía Y a raíz de esto Es que varios Internautas Le han dejado Ese tipo de críticas Hermanas Y ya para terminar Con este video Pues resulta Que mi comadre Selena Gomez No únicamente Participó En la canción O sea No únicamente Va a cantar En la canción No hermanos Mi comadre Selena Gomez Está demostrando Que es una mujer Chingona Una mujer inteligente Una mujer de negocios Porque Según fuentes Del mundo del entretenimiento Selena Gomez Fue la que se encargó De armar Los outfits O sea De buscar Toda la ropa Y los accesorios Para vestir A mis comadres De Blackpink Para este lanzamiento La ropa que utilizaron Es aparentemente De una tienda De UK Que fue contactada Por Selena Gomez Para que Pues se utilizara En las imágenes Teaser Y en este nuevo regreso Y si se ve Y si se ve fuerte La influencia De Selena Gomez Porque Ropita como De que con este toque Latino Con este toque De Sabes Como de que Uh uh Quiero perrear Es muy de Selena Gomez También se reveló Que Selena Gomez Pues no nada más Se encargó De la ropa Sino que también Fue ella La creadora Del guion Y del concepto De producir El próximo video musical Es decir Que la productora La que se encargó De armar El próximo video De Blackpink Para Ice Cream Pues es Selena Gomez Vamos a ver Mucha influencia De ella En este video musical Pero hermanas No fue solamente eso Porque también Selena Gomez Es parte de los escritores De esta canción Ella formó parte De los escritores Y compositores De la canción Hermanas Pero tampoco es todo Porque Selena Gomez Es mujer de negocios Mujer chingona Y se reveló también Que Selena Gomez Se encargó De toda la parte De marketing De la publicidad Para este nuevo regreso Ella se encargó De gestionar Toda la publicidad Y toda la estrategia De marketing Para este lanzamiento Dentro de Estados Unidos Y a nivel mundial Lo cual Quiere decir que Selena Gomez Trabajó en equipo No solamente Con White G Entertainment Sino también Con mis comadres De Blackpink Y por ahí Posiblemente Pueda salir algo más Comadres Que tal Imagínense Una subunidad Para Estados Unidos ¡Cristo! Una subunidad Para Estados Unidos Por eso Es el Pink Recuerden que Selena Gomez Es mucho de hacer Grupitos Porque ya ven Que tenía su grupo Llamado Selena Gomez And The Sin Y luego Se desintedró Porque mi comadre Selena Gomez Quería centrarse En su carrera Como actriz Y luego Darle paso A su carrera En solitario Imagínense Que de repente Se anuncie Que Selena Gomez Va a ser Una subunidad Con Blackpink Para Estados Unidos Hermanos Quedamos Peñejas Todas Hermanas Es que Selena Gomez Estuvo muy involucrada En este lanzamiento Mi comadre Avivó a mis comadres De YG Me las trajo al tiro Apurándose a que trabajen Porque si no Las viejas locas De YG Se duermen En sus laureles Y otro año Para que podamos Ver este lanzamiento Entonces Que bueno Que Selena Gomez Anduvo detrás de ellos Apurándolos Y ajetreando todo Para que saliera Esta colaboración Y pues bueno Chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video Yo sé que estuvo Como medio extraño Porque me vieron De dos maneras distintas Pero bueno El chiste es contar La chisma comadres Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden también Que se pueden suscribir A mi nuevo canal De Blackpink Donde ya voy a estar Subiendo videos Con temas de Blackpink Así que Estén al pendiente De ese canal De todos modos Hermanas Saben que este canal Que es el principal Sigue funcionando Como siempre O sea Aquí no va a haber Ningún cambio Voy a estar subiendo Uno que otro videito Extra Sobre Blackpink Allá en ese canal Seguramente En ese canal Les voy a dar Mi opinión Y mi reseña De cuando salga La nueva colaboración De Selena Gomez Y Blackpink Para que pues Estén de que Atentos A ese canal Hermanas Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau Chau